¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a su canal 1, 2, 3, Aprende Más. En este video vamos a aprender 15 curiosidades sobre el corazón. Por cierto chicos, recuerden que si este video les gusta o les ha servido, los invito a que se suscriban en el botoncito rojo de aquí abajo. Ahora sí, podemos comenzar. Curiosidad número 1. El corazón se puede romper. Durante la vida adulta puede ocurrir el síndrome de corazón roto. Esto ocurre más frecuente en mujeres. Curiosidad número 2. Tiene la capacidad de llenar una piscina olímpica en un año, con 2 millones y medio de litros de sangre. Curiosidad número 3. El corazón nunca descansa. Late 100 mil veces por día y 35 millones cada año. Curiosidad número 4. El corazón de la mujer late más rápido que el del hombre. Curiosidad número 5. Puede latir afuera del cuerpo. Esto es posible debido a que genera sus propios impulsos eléctricos. Curiosidad número 6. El corazón de un bebé late más rápido que el de un adulto. Curiosidad número 7. El único lugar del cuerpo al que el corazón no lleva sangre es a la córnea. Curiosidad número 8. El corazón arroja sangre al sistema circulatorio compuesto por arteria, venas y vasos capilares. Si extendiéramos estos, alrededor del mundo podríamos dar dos vueltas. Curiosidad número 9. El corazón bombea 7 mil litros de sangre por día. Curiosidad número 10. La ubicación del corazón en el pecho no es en el lado izquierdo ni en el derecho. Se localiza justo en el centro del pecho entre ambos pulmones y protegidos por los arcos costales. Curiosidad número 11. El corazón de un adulto bombea 5 litros de sangre por minuto. Curiosidad número 12. El corazón puede padecer de cáncer. Aunque es muy raro que un cáncer afecte el corazón, puede suceder. Curiosidad número 13. Los recién nacidos se tranquilizan al escuchar el sonido del corazón. Curiosidad 14. No todos los corazones son iguales. Si quieres conocer el tamaño de tu corazón, cierra el puño de tu mano. Y por último, curiosidad número 15. El corazón humano late entre 60 y 100 veces por minuto. Ahora sí chicos, hemos llegado al final del video. Recuerden que me gustaría saber si les ha gustado o les ha servido con un like. Y si les gusta el contenido del canal, los invito a que se suscriban. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!